A ver, nosotros tenemos, y valoro el esfuerzo que están haciendo desde las direcciones de la educación, pero, a ver, es un esfuerzo, es muy difícil preparar chiquilines hacia un mercado laboral, si no tenemos claro cuál es la matriz, a qué se van a preparar. A ver, nadie podría estar hoy en su sano juicio diciendo, mi chiquilín va a aprender, va a ser linotipista. No chiste más, no fundimos más plomo en la imprenta. Bueno, entonces, ¿qué carrera va a seguir? Basta ya de tanta abogacía. Hay que buscar, ¿verdad? Y creo que la investigación es un elemento importante. Los últimos datos que tenemos de Uruguay, en las semanas que a todos nos llenó de orgullo, botijas de tal liceo, tal escuela, que fueron premiados, que inventaron tal cosa, inventaron tal otra, ¿dónde terminan después? Terminan exponiendo en algún estado norteamericano. ¿Verdad? ¿Por qué no se le da cobijo aquí? ¿Por qué no se le da contención y se fomenta? ¡Gracias!